Fotos que debes de ver antes de morir parte 3 Movimiento Flower Power Fotógrafo tomando una instantánea desde uno de los rascacielos de New York en plena construcción hacia mil 905 Práctica de fútbol en motocicleta Trabajador del Golden Gate de San Francisco Rastro de un tiroteo en Liberia tras la guerra civil Hitler desde su infancia María Teresa de Calcuta en su infancia Robert Wadlow, la persona más alta de la historia con 2,72 metros velatorio de achico Recordado por su lealtad a su amo Personas por las cuales se crearon las huellas de filares Sin ser familiares, coincidieron en nombre y en una misma prisión